¿Cómo has podido ser tan idiota? ¿Y cómo puedo ser yo tan tonta? Te coloqué en un pedestal Y tú me usaste sin pestañear Cuando empezamos a distanciarnos Cuando acabamos por disfrazarnos Me convertí en un ser glacial Como una virgen tras el cristal Rechazando mi dolor Ahora buscas mi atención ¿Qué tengo que hacer para ignorar Tu forma de controlar? Aunque digas que fui yo Sabes que fuimos los dos ¿Qué tengo que hacer para encontrar El modo de terminar? Si tomé la decisión De hallar otro guión Me curo en un rincón De mis heridas No me intentes reclamar No voy a contestar Solo te digo adiós ¿Cómo he podido ser tan idiota? ¿Cómo no ver que tras la derrota Quieres fingir seguridad? Y solo escondes perversidad Después pasamos a destrozarnos Y terminamos por provocarnos Un miedo sobrenatural Como los santos Junto al altar Rechazando mi dolor Ahora buscas mi atención ¿Qué tengo que hacer para ignorar? Tu forma de controlar Aunque digas que fui yo Sabes que fuimos los dos ¿Qué tengo que hacer para encontrar El modo de terminar? Y si quieres me acontar Que yo te he tratado mal Sabes que es mentira y nada más Tratas de manipular Sabes que no voy a volver más Me diste tu autoridad ¿Cómo pudimos ser tan idiotas? Tú y tu guión Yo te dije adiós Tú con tu control Yo tenía razón Tú y tu guión Yo te dije adiós Tú con tu control Yo tenía razón Tú Yo 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 tenía razón Yo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tú, con tu control Yo, tenía razón